También nos encontramos en la quinta del brasilero Vinicius, el mismo que habría sido asesinado el día de era, acribillado, al ingresar a su estancia y podemos observar la sangre que aún todavía está. Sin embargo, hay rumores de que podrían haber estado esperándolo al brasilero en horas de la noche. Se puede observar, hay huellas que habrían dejado los sicarios en este sector. Por favor, reiteramos, acá en la quinta distante, a casi 26 kilómetros de San Matías, él estaría llegando en su vehículo. De momento, desconocemos si fuera aquel el vehículo, el Nissan Frontier, en el cual se encontraba. Está pegado en este momento la estancia esta y no hay nadie ahí adentro, como podemos observar. Nos encontramos en esta mañana en el Hospital Municipal con el doctor Ricardo Callalo, quien está asignado al caso sobre un hecho que se ha suscitado la noche del día de ayer. Doctor, informe a la opinión pública sobre este hecho que una vez más se ha enlutado aquí a las familias de la frontera. Buen día, bueno, el día de ayer, a promedio a las 12 de la noche, nos constituimos a una estancia, próxima a 18 a 20 kilómetros de San Matías, donde su suegro de la víctima dio a conocer a la FELCC, que habría encontrado a su yerno muerto en el ingreso de la estancia del señor. Una vez tomado conocimiento, nos constituimos al lugar del hecho, donde evidenciamos el cadáver de una persona de sexo masculino, tendido en el ingreso de su estancia, ¿no?, junto al lado de su camioneta, de cual realizada la revisión del lugar de los hechos, se recolectó casquillos y se pudo evidenciar aproximadamente 10 a 11 impactos de bala en la monedad del ciudadano Vinicius Bernardinelli Dacache, de Nacionalidad Brasilera, el cual fue remitido a la morgue del hospital de San Matías. Al momento ya estamos a la espera del informe de la autopsia emitido por el personal médico del hospital de San Matías. Ahora las causas de los móviles del hecho, estamos investigando, nuevamente nos vamos a constituir el personal de la FELCC con el suscriptor fiscal a la estancia a tratar de traer el vehículo, tomando en cuenta que el día de ayer, anoche, hasta horas de la madrugada, no pudimos hacer encender el vehículo porque no había la llave, ¿no?, y nuestro objetivo es traer el vehículo a la FELCC de San Matías.